Y allá en México, producciones ISA Para que la baile y la goce allá en Nueva York Con el conquistador del barrio Sonido, trompador guerrero Y para Evelyn, la chica trompadora Publicidades, Estarangue, Tehuacán, Pobla Allá en Filadelfia Publicidades, Max Y Los Ángeles, California Sonido para Fox El señor de la radio Baila, goza Baila, goza ¿Con quién? Grupo Los chicos Allá en Poblita la Bella Publicidades Vázquez Rosmery Y Josecito Junior Y como baila Y como goza Alos Mateo Benjamín Villegas Vázquez Allá en Argentina Discusiones Megatropi Y para Dami Puebla Millón Sonidero César Mix Y Richard Mix Y la famosísima Estrella Fugaz Ariste B Ariata Gutiérrez Y Rebe Mix Vaya Construcciones Altexa Jaime Cruz Mateo Santiago Y el Pollo 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 Y el Pollo